Es del espolio continuado, de la financiación pertinaz. La financiación per cápita de los valencianos ha sido del 79% sobre la media en el periodo 2002-2012. Llevan 12 años sisándonos, 20 de cada 100 euros. 20 de cada 100 euros. Hay unos datos del Ministerio, y estos son datos del Ministerio de Hacienda. Lo diré gráficamente. Ustedes nos dan un pan pequeñito, un pan pequeñito, para financiar nuestros servicios. Y encima nos quitan todos los años un trozo. Señor Valdobí, en este caso tiene usted tiempo suficiente para no ser el payaso. Así que haga el favor de terminar. Sigo. El artículo 71 creo que usted ha faltado a mi dignidad y, por tanto, querría un minuto para poder hablar. No, señor Valdobí, yo no le he faltado a su dignidad. ¿Usted cree que llamarme payaso no es faltar a mi dignidad? Señor, he dicho que no sea payasada, señor Valdobí. Y no tiene usted la palabra, señor Valdobí, lo siento. Señor ministro. Señor Valdobí. 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 Gracias por ver el video